El año pasado tuvimos la oportunidad con Luis de conocer a Rodrigo Janot, quien es o fue el fiscal general de Brasil en el caso de Lavallato. Y en esa oportunidad, seguramente por separado, pero a los dos nos cayó la ficha, de que estaba pasando que en Argentina no podíamos lograr una ley de ficha limpia y un combate muy serio contra la corrupción. Por separado y sin comunicarnos previamente, cada uno empezó a trabajar su propio proyecto de ley. ¿Qué es lo que buscamos cuando hablamos de ficha limpia? En la provincia de Mendoza, como en el orden nacional también, la ley orgánica de los partidos políticos dice quienes pueden y quienes no pueden ser candidatos y precandidatos a cargos electivos. En nuestra provincia es la ley 4.746 y el artículo 37 hace mención directamente de quienes no pueden ser candidatos. Nosotros ahí estamos proponiendo un nuevo inciso que diga que no pueden ser candidatos todas aquellas personas que han cometido delitos contra la administración pública, contra las cuentas del Estado provincial, que le han robado al Estado provincial. Y estamos pidiendo, además, que ahí somos un poco más duros, que una vez cumplida su condena pasen 8 años para que pueda volver a presentarse como candidato. Hay convenciones internacionales a las que nuestro país ha adherido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Interamericana contra la Corrupción y fundamentalmente la Constitución Nacional. Lo que hoy queremos hacer con el diputado, además de contarles nuestra propuesta, es abrir nuestra propuesta para que todos puedan opinar y para que todos la puedan mejorar. Hoy hay limitaciones para presentarse a cargos electivos, para precandidatos o candidatos. La Constitución Provincial ya tiene una limitación y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos también tiene una limitación, pero habla solamente de casos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. En ningún lado se mencionan todavía los hechos de corrupción y nos parece fundamental. Nosotros queremos construir un país en serio, queremos construir una provincia en serio, bueno, tenemos que animarnos a hablar de estos temas. No puede ser que para ingresar a trabajar al Estado Provincial tengamos que presentar cualquiera de nosotros un certificado de buena conducta, no tener ningún antecedente sin subsanar. Y no así para ser representantes populares, para ser candidatos a concejales, a intendentes, a legisladores o a gobernadores. Entonces, me parece que lo que deben dar el ejemplo son los que están adelante.